¡Suscríbete al canal! ¿Van a volver a estar, en este caso, como policías? ¿Buscarán la restitución ahí? ¿No? ¿Buscarán otra actividad? No, hay otros medios de trabajo. ¿Qué opina de las acusaciones que hacía el Ministerio Público? Que fueron erróneas. Fueron erróneas. Todas fueron erróneas. Y no se va a dejar que haya resultado ni sin pruebas. Gracias, señora.